Hoy queríamos compartir con vosotros y vosotras una preocupación que tenemos desde nuestro grupo parlamentario y es la situación de la plantilla de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del Servicio de Emergencia de Andalucía 112 y, sobre todo, la oportunidad perdida por parte del Gobierno de Andalucía para recuperar para lo público la internación a través de un proceso de internalización de este servicio de emergencia que, como saben ustedes, se encuentra privatizado. Ha finalizado el contrato que la Junta de Andalucía, por valor de 24 millones de euros, mantenía con la empresa concesionaria, con Ferrovial y la Junta ha tenido la posibilidad de recuperar para lo público la gestión de este servicio y, sin embargo, ha decidido prorrogar durante dos años más la concesión a esta empresa. Entendemos que esto es una mala noticia, una mala noticia para los andaluces y las andaluzas, pero también una mala noticia para los trabajadores y trabajadoras. La legislación vigente permite haber recuperado para lo público la gestión de este servicio y la subrogación de los trabajadores. La consejería que dirige el señor Bendodo ha desoído las múltiples incidencias que los distintos delegados sindicales, que el comité de empresas les ha hecho llegar, ha desoído las múltiples ilegalidades, irregularidades cometidas por la empresa concesionaria y desoye incluso la vía judicial que hay emprendida en este conflicto. Los trabajadores han emprendido un calendario de movilizaciones que cuentan con nuestro apoyo y, insistimos, creemos que se ha perdido una oportunidad histórica para recuperar este servicio tan importante en Andalucía y lo han demostrado estos trabajadores esenciales recientemente en el incendio de Sierra Bermeja, también en los terremotos de Granada, y estamos ante una plantilla que es maltratada por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía. Estamos en un punto de no marcha atrás. Ya se ha firmado la prórroga por dos años más de este contrato. Lo que sí solicitamos e instamos a la Consejería de Presidencia es que al menos ponga los mecanismos en marcha con los que cuenta para que fiscalice a esta empresa y garantice que se cumple lo que está pactado en el pliego de condiciones técnicas por el que la empresa fue concesionaria de este multimillonario contrato, porque se están incumpliendo todas las cláusulas en referencia a la conciliación laboral y familiar, las cláusulas en referencia a las horas de trabajo, las cláusulas en referencia a la formación del personal. Y estamos hablando de un servicio que es sostenido 100% con fondos públicos. La Junta de Andalucía pone las infraestructuras, pone los medios, pone la logística y, sin embargo, subroga, subcontrata la prestación de este servicio con una empresa privada y luego no pone mecanismos para la fiscalización del trabajo.